3 por 0,45 menos 0,23 ¿Qué hago? ¿Rápido? Bien, 3 por 0,45 Sería 125 Y ahora el resto es 0,23 1,12 ¿Vale? ¿Otra? No, estoy pensando en una cosa que vamos a hacer él y yo ahora Venga Rafa Lo voy a decir para que lo entiendan Vas a coger una cosa mía dura con la mano Y te va a gustar Y te va a gustar lo que vas a hacer Pues yo creo que te va a gustar Vas a decir, ¡qué chulo! Ya verás Rafa, ¿qué hago? Primero lo del paréntesis Que sería 3,4 menos 1,6 Me da 1,8 Y luego tengo que dividir 1,8 entre 0,2 Rocío ¿Cómo hago esta división? Como que no puede tener la coma El 0,2 ahí está con la coma Que para la división Déjala que Rocío lo sabe Tienes que pasar la coma hacia atrás Y al otro número también Tienes que pasar la coma hacia atrás los dos Se llegó a la 9 Muy bien Otra, Rafa ¿Voy? Voy Bueno, ¿y qué diferencia hay entre esto? Y esto Ah, que primero se tendría que hacer la división Muy bien ¿Y no daría lo mismo? No, no da lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí me queda 3,4 menos 8 Y como verás, esto da un número negativo ¿Vale? Así que voy a cambiar este número Voy a poner este 11,4 Y 11,4 menos 8 es 3,4 Muy bien, Rafa La actitud, la actitud Muy buena Muy buena Gracias.